Vamos a tener o conversaciones o come en silencio y a ver qué haces, pero no más el uso de teléfono, porque eso quita hasta nuestro apetito o muchas veces nos da hasta más apetito, ¿verdad? Entonces tenemos que controlar eso. Número cuatro es la comunicación. Los jóvenes y los niños no saben cómo comunicarse o expresar sus sentimientos o sus emociones. O sea que los jóvenes hoy en día no saben tener una relación con una persona. O sea, relaciones interpersonales no lo saben manejar. Entonces su desarrollo social se estanca, ¿verdad? No desarrollan como deberían porque constantemente están en su teléfono. Entonces tú tienes un adolescente que tú dices, no puedes hacer esto, o sea, no puedes hacer este llamado, no puedes pedir esto, no puedes hacer esto. No, porque no tienen un desarrollo social, ¿verdad? No saben hacer ciertas cosas. Le dan miedo muchas cosas. ¿Por qué? Por el uso de teléfono. Entonces tenemos que vigilar eso también. O sea, tenemos que cuidar lo que es la comunicación. No, mejor es vamos a sentarnos a comer y todos vamos a hablar y comunicar algo de nuestro día. Vamos a estar en la cocina, mejor es comuniquemos de algo, ¿verdad? Vamos a estar aquí en la sala, vamos a comunicar algo. Es ser intencionales como papás y ver todos los momentos y oportunidades que nosotros tenemos con nuestro niño o adolescente para hablarles, comunicarles, enseñarles, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Es enseñarles cómo ser seres humanos que se saben comunicar y ser sociables, ¿no? Número cinco, la educación. He visto que la educación, muchos niños y adolescentes no le está yendo muy bien en las clases. Están fallando, muchos de sus clases, sus grados están muy bajos porque no saben leer, no saben escribir. Hay muchos niños que no saben escribir una palabra de cuatro letras. Algo que deberían de saber desde el segundo grado, tercer grado, o sea, palabras fáciles, no saben. Entonces tú les preguntas, ¿pero por qué no sabes? O sea, ¿por qué no te interesa? Ah, porque tengo a Google, porque tengo a Siri. Y si hay algún problema, le digo, hey, dame la respuesta. Entonces hay un fallo, yo creo que en el sistema educativo, pero hay un fallo como papás. Porque si yo veo que mi hijo no sabe leer, ah, no, vente para acá, vamos a leer. Vamos a sentarnos a leer o buscarle un tutor. A mis dos hijos les busqué tutor porque ellos desde chiquitos no querían leer, no les gustaba leer, son varones, X, no querían. Entonces porque yo no era muy paciente de sentarme con ellos, ¿verdad? Le pagué a una señora que le gustaba sentarse con mis hijos y leer con ellos y les fue muy bien. Y los dos leen hoy en día. Mi hijo mayor le gusta todo lo que tiene que ver con libros. Yo creo que en los últimos dos años le ha comprado 150 libros que miré en su librería. Entonces le gusta leer, pero no todos los niños. Entonces hay que ir trabajándole en lo que es el área educativa porque no le toca a la escuela. La escuela no le importa a su hijo. Individualmente, en realidad no. Entonces a mí me tiene que importar mi hijo, mi hija y a mí me toca hacer lo que me corresponde hacer de asegurar que mis hijos están pasando sus clases, ¿verdad? Entonces a mí me toca como papá. Y muchas veces nos ponemos muchas excusas de por qué nuestros hijos no están pasando. Pero nos toca hacer algo nosotros. Y eso tiene que ver con el uso de teléfono. ¿Por qué? Porque los niños fácil. Ah, no me gustó esto, los kipeo. No me gustó esto. Ah, lo cambio por aquí, lo cambio por acá. Pero cuando tienen que ir a una escuela y sentarse por ocho horas en una escuela de diferentes clases con una maestra humana que va lento hablando o rápido hablando, ellos no tienen el enfoque ya. Son muy impulsivos, no se pueden quedar sentados, no se pueden concentrar. ¿Por qué? Porque ellos están tan acostumbrados al teléfono, ¿verdad? De mover el teléfono rápidamente. Y no lo van a poder hacer en sus clases. Van a tener que sentarse ahí una hora y escuchar, aprender, ¿verdad? Y no pueden. Los niños no pueden. Entonces, nos toca a nosotros de decir, ok, este teléfono está afectando la vida de mi niño o mi adolescente y tengo que hacer algo para ayudar en esto. Si ustedes como papás que son la autoridad no hacen algo, entonces no puede esperar que su hijo se arregle. Porque yo tengo muchos niños y adolescentes que los puedo ayudar, pero no soy el papá o no soy la mamá de ese niño adolescente. Entonces, yo no les puedo quitar el teléfono. Solamente a los papás le digo, mira, yo creo que a ti te toca hacer esto y esto y esto. Y honestamente, los papás no hacen caso, ¿verdad? Entonces, no sé cuál es la razón, si se sienten culpables o se sienten mal o X. Pero queremos usar el teléfono como un padre sustituto y no lo es. Estamos dañando a nuestros niños y a nuestros adolescentes de darles un teléfono que tienen acceso a todo el mundo y todo el mundo tiene acceso a ellos. Estamos haciendo un mal. No le estamos haciendo un bien. Para un niño o un adolescente, el teléfono no es un bien, ¿verdad? Entonces, espero que ustedes puedan tomar esto y puedan hacer cambios en su propia familia. Número uno, afecta la salud mental, afecta el dormir, afecta el alimento, afecta la comunicación y afecta la educación. Espero que este video les haya ayudado.